Yo me vuelvo ciego, yo me trago tus palabras, tú juegas un juego Y me rella el mundo cuando dices fuego, cuando dices fuego Cuando dices miedo, siento que eres todo Cuando dices vida, yo estaré contigo Tomas de mi mano y por dentro lloro Aunque sea mentira, me hace sentir vivo Aunque es falso y gallo, siento que eres tío Y el sangre que me sabe a verdad Todo lo que me da Tú me lientes en la cara y yo me vuelvo ciego Yo me trago tus palabras, tú juegas un juego Y me rella el mundo cuando dices fuego Cuando dices fuego Cuando dices miedo, siento que eres todo Cuando dices vida, yo estaré contigo Tomas de mi mano y por dentro lloro Aunque sea mentira, me hace sentir vivo Aunque es falso y gallo, siento que eres tío Y el sangre que me sabe a verdad Todo lo que me da Canta el sentimiento de la chica de atrás Está bien, está bien